Marí, Marí del Socorro Ay, ahora que me estaba medio organizando me puse a cantar Duro, así en el estero, pero duro, así y todo a cantar Y nos llamaban a la policía No, entonces le estaba cantando, estaba alabando Mientras me organizaba, estaba alabando Y me dio una pena tan grande que yo paré Y yo le dije, Dios mío, gracias a Dios tú me escuchas hermoso Porque cuando esto fuera para otra persona y no para ti Qué susto que llamen la policía en una de esas Entonces se alcanza a imaginar No, que a mí me llamen y me digan Que a mí me llamen y me digan Usted es la mamá de Alejandro Alzate, sí, soy yo Es que, vea, es que, ¿y por qué? ¿Qué pasó? No, es que la llamaron la policía, llamaron la policía Usted sabe, Dios como, me escucha espectacular Pero imagínese que subí todo Ay, padre mío Mejor, no me alcanzo a imaginar eso, fue impresionante Sí, fue con su vida así todo, o sea, porque no estaba Amparito ahí Amparito No, Amparo Grisal es un hombre Ah, ya se abrió, ah, venga pues, me erizé No, yo no me erizo con sus cantadas Yo creo que Dios estaba erizado conmigo Me imagino a Dios así Sigue, sigue, así, así Sí Que a ustedes no les guste como yo canto es una cosa Pero como yo no le llamo a ustedes, ¿no? Yo no he dicho nada No, pero usted también se burla de mis cantadas Y se ríe Oiga, parezco Deben estar diciendo, ay, ¿qué se está poniendo? ¿Qué se está poniendo? ¿Qué se está poniendo? Listo Vamos a empezar Hola, hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas Tienda Regalos de Medellín Colombia Yo soy Ale Feliz de estar acá con ustedes en este ratito Para enseñarles una cosa súper fácil, sencilla Que vi Me pareció muy espectacular Detrás de cámara, doña Claudia ¿Qué pasó ahí? No entendí esa velocidad Mira la cara de mamá Esto rapidito, rapidito A lo rapidito no me gusta De vez en cuando es necesario Entonces De vez en cuando es necesario un rapidito Entonces Qué gente tan ordinaria Chicos, ¿cómo les parece que esto? Me lo pillé, esto si no me lo mandaron Esto sí lo vi Y me pareció hermoso Entonces lo quiero trabajar Madre salude Y yo corto acá y les muestro qué vamos a hacer Hola ¿Ya? ¿Ya? Como siempre Uy, usted me va a humillar a mí hoy Entonces Bájalo pues madre Con todo el amor del mundo Y vamos a trabajar Aquí nadie se va a traumar Por la bajada No, ya ¿Sabes? Fomi Las que quieran lo miden Las que no Pues se lanzan al ruedo Pero yo Más o menos Más o menos Más o menos Le calculé Dos centímetros Más o menos Ale, pero es que yo las quiero hacer súper grandes Ah, hágalas grandes Pero es que yo las quiero hacer más delgaditas Hágalas delgaditas Que es que yo no quiero hacer ese proyecto No lo haga O sea, haga lo que quiera Diana no Ni de vez en cuando Ni nada No No Estoy acá A eso hay que sacarle el sabor Estoy aflojando el foami Lo estoy estirando un poquito para que me quede más blandengue y no esté tan Simplemente Para aflojarlo Dice así, con esto es súper fácil Vamos a doblar un poquito No Dani, para, 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 para un segundito No, no, es que esto es Ahora, ah, puede hablar lo que quiera mientras pego Está bien pues Vea Y El problema es que ahora ya se le olvidaba Vamos a poner la silicona Y vamos a empezar a pegar A pegar Ojo No me quiebren mucho esta parte O sea, peguen sin estar quebradas Tranquilas Que están fríos No sufra mi amor No sufra Senten rapini eso frío Listo Bueno Ahora sí madre Puedes hablar Puedes dejar mensajes Lo que sea Mientras yo hago este proceso Entonces vamos a pegar Que no Que les decía Les quería contar Que ya Ahora sale una súper súper promoción Para que estén atentos Pero que tenemos Que tenemos unos paquetes espectaculares Para que no se los pierdan ¿Qué pasa con nosotros? Que ustedes Lo que nosotros les decimos Es que los pidan con tiempo Muchachas Eso es demorado Eso no es la máquina Eso es Así trabajadito Trabajadito Ahora me escribieron Que los paquetes Que la promoción Y como fue hasta ayer Entonces Ahora vamos a sacar Una promoción divina Que se inventó doña Claudia Y Va también con fecha Va con una fecha límite Entonces Súper pendientes Súper súper pendientes Este lo voy a hacer por ti Listo Y les queremos recordar Que tenemos Más de 26 talleres virtuales Espectaculares Maravilloso ¿Qué voy a hacer yo con este proyecto? ¿Qué vas a hacer con este proyecto? Voy a decorar una caja Ustedes ya saben ¿Vas a decorar una caja entonces? Ustedes ya saben Ustedes ya saben que pueden decorar lo que quieran Lo pueden usar de la manera que quieran Listo Lo tengo pegadito Acá voy a hundir un poquito esta parte Para que quede más repolludita Más gordita Por eso les dije ahora Que no lo fueran a pellizcar a hundir Sino que por el contrario Para que les quede más gordita Como cuando están en los talleres de Fome Llegan y hacen así Y se sientan en el parque Y Me las testigo santo Vengo acá En esta puntita Yo la voy a hacer acá en la derecha Y Voy a Enrollar un poquito Qué tanto Lo que ustedes quieran Ahora que miren Cómo va a ser el proceso Del proyecto como tal Ustedes ya van a Lina no llegó tarde Porque apenas están empezando Ya Ya Angie Ya vas a ver qué estamos haciendo Entonces Con estas tiritas Que voy a poner a mi mamá Que está Que se le cae el pantalón ahí Se lo está agarrando Se lo está agarrando Como si se le fuera a caer Entonces mejor que agarre esto Yo agarro lo que a mí me gusta Vamos a hacer Yo ya tengo una lila Acá lista Voy a hacer Esto es un arco iris Una lila A ver a lila Pero uno lo hace El color que quiera Vamos a Esta va a quedar Angie vamos a hacer Un arco iris Para decorar Una caja Yo creo que va a quedar hermoso Esperen a ver el final Vamos a ver Qué va a acontecer Y no se pierdan El final De este video Me gusta estirarlo Suave zongo Para que quede Más blandito Hay una cosa que se llama así Suave nena Ey 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 Suave suave Esta la hice más grande En la foto que vi Todos estaban parejitos Esta va a quedar más grande Vamos a ver qué nos pasa Si no funciona así Pues nada Ya sabemos que las tenemos que hacer Todas del mismo tamaño Esas no son penas para un vaquero La verdad Yo no sufro por pendejadas Por bobadas Perdón Ahí estamos Lo que necesiten Revisen No escriban Escriban Directamente Al whatsapp Chicos miren En este que tiene mi mamá Pásame la madre porfa Era así que lo tenía que tener No me lo desacredite No porque lo hice así Van dos Vean que este quedó más pequeño Este quedó como mediano Y este yo creo que me va a quedar Mucho mucho más grande La idea Es que queden todos Del mismo tamaño Pero vamos a ensayar A ver así Qué es lo que va a pasar Listo Voy a enroscar Este también madre Qué me dijiste Qué me dijiste que no te pare bolas Eh Qué te dije Yo no me acuerdo usted Vean María Marcela Le queremos decir Que sí Vamos para Barranquilla Que todavía no tenemos fecha Que estamos organizando Por eso les estamos aconsejando Que Que Alcancía 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 Para que hagamos la nube Y hagamos el montaje En la caja No No Pero hace siquiera una azulita Esa verdecita y una azulita Cuando mi mamá me mira así Me preocupa tanto Y como la miro Pero o sea Me preocupa como en serio Solo vas a hacer eso O en serio Que es lo que estás haciendo En serio Te comprendo María Usted me humilló pues Me humilló Usted me humilló Pues que después Es fue las galletas Pero el cafecito María Vean A dina Que tenemos de almuerzo hoy Que me trajeron Que Ay digan No me den esa felicidad Si me da esa felicidad Ay no Me voy a desmayar Que trajeron Si es lo que empieza por Ta Y termina en mal Usted no se imagina lo que me gusta el tamal colombiano a mí. Eh, Ave María. No. ¿A qué hora vamos a almorzar? Almorcemos ya. ¿Y con él la de este gelóquico allá? Ah, bueno. Porque en serio, qué engorroso enseñarles a hacer un tamal. Pero mis tamales, pero este no es... Son los mejores del mundo. Son los mejores. Pero no me queda tiempo de hacerlos. Así. Ya, a ver, ¿qué me va a criticar ya? No, nada, nada. Yo estaba esperando que eso no... Está muy, muy, muy difícil el asunto con usted hoy. Ay, caramba, caramba, señor. Bueno, chicos. Si analizan el proceso de lo que estamos haciendo hasta ahora, pues no tiene en realidad ciencia. Yo creo que ya el resto está en cómo le demos nosotros el toque, cómo lo ubiquemos, como la decoración. Vamos a ver cómo nos va a quedar esta caja. Ubicando ya esto. Ustedes ya combinan bien hermoso. Se la juegan toda. Se la juegan. Mari la mazamorra. Ay, no, pero cómo les parece, oiga, más paisas imposible. Está mal con arepa y mazamorra. Todo con maíz. Chicos, ahora... Por eso dicen que nosotros somos más paisas que las arepas. Ahora vamos a publicar la promoción de esta semana que va hasta el 22 de agosto. ¿Listo? Entonces, ya vamos a enrollar esta, pero esta la voy a enrollar para este lado. No, ¿cuántos? No, ¿cuántos? Ya van. Bueno, miren pues, entonces cortó. ¿Usted dice que le ponga azul o hago ya la nube? Yo digo que le ponga azulito. ¿Qué dicen? ¿Le pongo azul o hago ya la nube? Chicos. Vamos a ver qué responde. Téngame pues ahí. Gracias, Mari. ¿Le pongo azul o le pongo una franja azul o hago la nube ya? Póngale azulito, póngale azulito. ¿Azul claro o azul escuro? El que quiera. Y no se aburren. Los tamales de Costa Rica también son muy buenos, dice Mari. Ve, descríbame los tamales de Costa Rica. Vean, los tamales colombianos son muy parecidos, son parecidos a las ayacas venezolanas, solo que en las ayacas les echan pasas, les echan aceitunas. En cambio nosotros acá somos, son carnita, papa, zanahoria. Pero él también nos dijo que le echaban, él ayer nos dijo que también le echaban carne de cerdo. Sí. Ey, hola a todos los que se están conectando, bienvenidos a este live. Estamos trabajando un arcoiris para decorar una caja que tengo acá, la vamos a marcar y vamos a ver cómo nos va a quedar. Ahora estoy haciendo las franjitas del arcoiris, esta vez no las quisimos hacer planas, sino que me las pillé así y me parecieron supremamente hermosas. Y al César, lo que es del César, esto tan lindo no me lo inventé yo. Mi amor, ¿y eso cuando se abre qué? Que lo vi, fue que usted lo manipuló mal y le tiene que echar silicona. Es que háganla, dice, los de Costa Rica son hechos con mucho amor. Los de acá también, mi hijitica. Los de acá también y malos de mi mamá. El problema con los tamales de mi mamá es que qué regal. ¿Cómo que los hagan? Bueno. Me hacen sentir como que... Está bien, pues, mañana no vengo. No, 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 mucho que entregar. Después comemos tamales. Ah, cada vez que les digo que lo voy a hacer, nunca tengo tiempo. Es que es un día que se pierde ahí. Bueno, listo, nomás. Entonces, ya vamos a pegar esta parte. Bueno, entonces, ¿qué les queremos decir? Que vamos a estar, vamos a estar en Barranquilla, que tenemos más de 26 talleres virtuales maravillosos, maravillosos. Y que próximamente estaremos reorganizando Bogotá, taller navideño, ¿no es cierto que sí? Sí, señora, para Bogotá, les prometimos taller navideño y Barranquilla, taller normal. Bueno, para ahí nos saludan de Jamundí. Dice que se me escucha suave, la voz caro, se no está conectada. Ah. No se me va a escuchar. Entonces vuelve y repita todo lo que has hablado. Bueno, mientras mi mamá tiene ese, ahora sí ya van a escuchar súper bien, chicos. Vamos a hacer la nube. Ah, no, venga, pásame la caja, por favor. ¿La caja? Pero no la caja de dientes. No, esa la tengo puesta. Qué buen chiste. Entonces, voy a bajar, voy a quitar la tapa para que sea más fácil. Oigan, a Jenis que hola, señora Claudia, me toco de tamalito y con arepa, please, haga este domingo. Ay, mis amores, que no se alcanza ni nada. Mira, yo sí tengo que ponerme a hacer con carne de cerdo, unas rodajas de zanahoria, papá. Estoy pensando si lo hago arriba o si lo hago abajo porque la quiero marcar. Creo que la voy a tirar en esta parte para que el marcado me quede en este sector. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Espérense un momentito, yo le doy este mensaje de Maribel. Sí, dice Maribel Hernández. Con carne de cerdo, unas rodajas de zanahoria, papá, vainica, no sé qué es vainica. Un poquitico de arroz sobre una cama de masa arreglada con el cal donde se cocinó la carne. ¿Ah, son parecidos a los de acá? No. Ay, usted no. Y yo tengo otro secreto para la masa. De verdad que el secreto mío para la masa es maravilloso. Chicos, ¿no les parece muy hermoso esto que estamos haciendo? Y me mandaron estrellitas. Gracias. Me mandaron esas estrellitas porque como yo soy el cielo. ¿Es cierto que sí? Oscuro, mi amor, pero cielo es cielo. Ahí empiezan las defensoras. ¡Claudita es luz! ¡Claudita es luz! Yo me siento muy luz. Bueno, vamos con esta otra. Lo primero que se ubica es esta parte. Acá la voy a poner. ¿Dónde la voy a poner? Uy, el que no sabe es como el que no ve. Yo no me la imaginaba así. Y acá sí me tiene que quedar... Ojo, cuando estén trabajando, pues para este que les estoy enseñando, cuando estén trabajando estos rosquitos, tiene que ser para el mismo lado. Porque la nube la vamos a hacer a un solo lado. ¡Listo! Oye, niñas, nosotros ya no estuvimos en Ibagué. ¿Dónde fue que nos cogió la pandemia? Cuando íbamos para Ibagué fue que nos cogió la pandemia. Cuando íbamos para... No, si alcanzamos a estar en Ibagué. No me acuerdo. Entonces, ¿dónde nos cogió la pandemia nosotros? Yo creo que estando por allá. Mire, acá lo vamos a ir hundiendo un poquito para que nos quede más en bomba anchada. ¿Listo? Este acá, vamos con este amarillo. Me da ganas de ponérselo por acá. Es que ahí debería, Ani, debería estar... Debería ser esa para el catálogo acá, es que está súper divina. La voy a poner acá. O sea, miren, chicos, o sea, esto se trata de jugar. Sonia dice que ya no miró cómo hicimos las tiras del arcoíris, pero... No se limiten. Miren que este le puse más lejos. No tiene que ser necesariamente todo ahí pegado. O sea, jueguen. Y eso que allí creo que tengo una para poner al través. Entonces, no se perturben por eso. Van a jugar en la posición. Ay, no. Que es que a mí no me gusta. Que me quede esta por allá. Ah, si no, que las quiero todas pegaditas. Recuerden, chicos. O sea, las ideas están acá. Les explicamos de pronto algunos procesos. Pero ustedes ya explotan su creatividad. Y listo el pollo. Y listo, listo, listo el pollo. ¿Cuántas tiritas le van a poner ustedes? Las tiritas que quieran. Los colores que quieran. En el orden que quiera. Todo el mundo para hacer los arcoíris. Lo hacen de manera supremamente diferentes. Esta. Miren que todas estas. Todas estas están para arriba. Esta, si yo quiero. Lo puedo poner también para arriba. Pero esta la hice hacia abajo. Entonces, puedo venírmela a jugar. No sé si acá. Así. O acá más cortica. Así. O vengo y hago este proceso así. Ay, así quedó muy linda. Así fue. Así la vamos a organizar. Y así fue. Se trata de ir jugando. Se trata de simplemente ir jugando. Con la posición de todas estas. Y la otra se la voy a hacer acá más entradita. Para hacer la nube. Ya mi mamá viene. Para hacer la nube. Hay dos opciones con este proyecto. Una sería hacer como la voy a hacer yo. Que es plana. Y le vamos a poner. Simón y con naranja también. Es plana. Y le vamos a poner unos rollitos por encima. O la hacen solo de rollitos. Dependiendo del tiempo que tengan. Yo tiempo ahora no tengo. Entonces vamos a buscar la manera de que nos quede linda. Pero. Trabajando con el tiempo. Listo. Tiritas de silicona. Ay, miren el quemón que me pegué ayer. Y vamos a poner. A ver, yo leo este mensaje. Dice. Porque algunas barras de silicona no pegan bien. Incluye la marca o la pistola. Pues de la pistola siempre les hemos dicho muchísimo. Que yo. Yo. Yo personalmente no soy capaz de trabajar con pistola grande. Porque miren que todos los proyectos de nosotros son así. Muy minuciosos. Entonces la verdad. No me da. No tengo como esa capacidad para trabajar con pistola grande. Y. Con la. Con las barras de pistola. Hemos descubierto que también es mucho dependiendo del país. Porque hay países donde la silicona es oscura. Hay otros donde es clara. Otros donde es amarilla. Y. Son buenas en unos y en otros son malas. Entonces. No sé. Miren que está el obsesio adentro. O sea. Miren como jugué con la posición de estas partes acá. Entonces. Sin drama de nada. Listo. Vamos a poner entonces. La nube. Termino de pegar este. Y la vamos a poner. ¿Cuántas te faltan? Vamos a hundir acá. La idea es que quede esto aplastadito. 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 La nube. Como la voy a hacer plana. Y la voy a pegar acá. Por eso. Es que ahora les dije. Que miren que este está más alto. Este está más bajito. Si los quieren hacer todas de la misma medida. De pronto va a ser más fácil que trabajen. Cuando vayan a pegar la nube. Como se las voy a enseñar. Pero. Igual no tiene nada de malo que experimenten. Ahí con las alturas de los. De los tubitos. Y para los que apenas se están conectando. Sin problema de nada. Recuerden. Que los videos. Estos live. No se quitan. Y lo pueden ver desde el principio. El proceso. De cómo comenzamos. Entonces ahí. Tengo esta primera parte del arco iris. Voy por Fomi Blanco. Voy a hacer la nubecita. Que lo quieren hacer en Fomi Diamantado. Las en Fomi Diamantado. Que lo quieren hacer. Esto en puros rollitos. Como esto. Esto lo hacen en puros rollitos. Yo lo que voy a hacer es. Que necesitan trazar la nube. Para poderla trabajar. Van a trazar la nube. No hay problema de nada. Yo tracé. Corté la nube. Y lo que voy a hacer. Es unos rollitos chiquilines. Con uno solo. Y le ponemos en varios lados. Acá vamos a cortar una tira. Y simplemente ahí lo que nos dé. La vamos a cortar. Y se la ponemos en varios lados. Y le pueden poner también a todo esto. Sombra con los marcadores. Todo esto le pueden poner sombra. A todo. Absolutamente. Todo, 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 todo. Hola Valery. Vamos a volver. Los que apenas llegaron. El proceso es el mismo. Corto la tira. Hablando un poquito el foamy. Vengo acá supremamente juiciosa. Y empiezo a pegar. Parece que les gustaría aprender a hacer motivos de enfermería. Vean. Ustedes ya saben que tenemos un taller virtual de fofuchos espectacular. Para que hagan unas enfermeras bien hermosas. Dicen que está quedando muy lindo. La verdad, Ani, súper moderno. Está lindo. Súper moderno, novedoso. Luisa dice que próximamente se van a ir a vivir a Medellín. Que a Sabaneta. Ah, sí, se va mañana en Sabaneta. Usted mira. Nos invita por allá a comer buñuelo, ¿oyó? Nos invita a comer buñuelito por allá a Sabaneta cuando esté. Listo. Trun, trun, trun. Madre, moviste el cuchiflín. Gracias. Oiga, un saludo, un saludo, un saludo para estos nuevones y para los que apenas se están conectando. Facilísimo el proceso. Lo que pasa es que es lentico. Pero es demasiado sencillo. Pero yo para ver este resultado, sí. Es que cuando yo lo vi me encantó. Vea, una caja de bebé. Antes, antes de pegar esta nube, miren que yo no la he querido pegar y me puse a hacer esto. Antes de pegar la nube voy a hacer los rollitos y le voy a hacer una sombrita. Dice Anis, que hola chicas, por fin puedo verla siempre, por fin puedo verla, siempre las veo cuando ya se están despidiendo. Ah, mi madre, pero mero le toca la despedida, madre, teneme por favor ese ahí. No, pero ni lo estás, madre, no mi amor, por favor, bien tenidito, gracias. Mis queridas, amiguitos, ¿podrían hacer algo para los abuelitos? Es que aquí en México va a ser su día. ¿Y qué le hacemos a los abuelitos? Saludos desde Nuevo León. Oiga, aquí los abuelitos, a duras penas y insistimos. Es que sí existimos, el drama. El drama. Míreme lo que va a tener, por favor, no es a la loca. Claudia Isabel. Ah, sí. Ah, no, 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 no. Pero es que o tengo esto o leo. Y la verdad... Las dos cosas a la vez. Tú tienes la capacidad, tú eres mujer. Vamos con esta. Miren que de una sola tirita estoy sacando varios rollitos y con este mismo vamos a decorar una sola nube. Lo otro ya dibujado. Si ustedes quieren, antes, antes de pegar este arco iris pueden hacer el fondo como con marcadores, con nubes y se les va a ver muy lindo. Eso apenas se me ocurrió, ya sé para la próxima, mira madre, que lo vaya a trabajar, ya sabemos. Listo, vamos a hacer esto. ¿Qué sabes? Es que me tuve que mover. Antes de pegar el arco iris hacer... Esto, nos siguen mandando estrellitas. Antes de pegar el arco iris hacer un fondo con las nubes pintaditas. Y también nos mandan abrazos y también nos dicen que nos quieren. Y también nos van a bendiciones. Tendémela bien. Listo. Ayer la Villegas dice, ayer me gustaría verte haciendo una carpeta escolar para niños y niñas, ¿qué te parece? Carpeta... Pero, oiga, pero la verdad, con todas las decoraciones en Fomi que hemos hecho no es sino que elijan la que quieran y la pegan en una carpeta. Pues, porque es que hemos hecho cosas en Fomi zapatillas al parte hecho. Eso sí es muy cierto. Bueno, madre, pásenmelas pues. ¿Cuáles? Todas, todas las que ya están pegaditas. Sí están bien pegaditas. Yo creo que también. Por hacer eso, voy a hacerle acá una sombrita rapidina. ¿Cómo sigues? A la nube. No... Ve, al mismo tiempo. No le voy a hacer la sombra en azul. ¿Por qué? No quiero. Para los nuevones o para las personas que apenas nos están viendo, les contamos que esto que está haciendo, esta sombrita que ella está haciendo, la puede hacer con el marcador que usted tenga a la mano. ¿Que ella quién? Pues que tú, mi hija. Ah, pero es que lo decís como que ella, como si fuera uno cualquier cosa ahí. Es que es hermoso todo lo que hacen. Qué rico vinieran a Armenia. Qué rico ir a Armenia. ¿De paseo o qué? Bueno, entonces, vamos a pegar. ¿Y aquí en Colombia también? No tengo ni idea, mija. So, Miriam, sigue mandando estrellitas para este cielito. Vamos a pegar. Andrea dice que ya hizo la decoración de las carpetas, que queda muy bonito. O sea, que eso vienen a ser como las onduladitas del... Eso viene a ser una nube, mi amor, o sea, no le busquen más pelos al gato, que eso es una nube. Pero sí, me parece muy bonito. Se vienen a ser como las onduladitas de la nube. Ah, que tan bonita. Conchitas y hayas que no te veía. Miren, 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 miren. Le pueden hacer acá y hacerle sombrita. Si vio que les gusta ver este cielo estrellado. Gracias, María Marcela. Vean, qué cosa tan bonita. Qué resultado, Ani, tan hermoso. Es el sello que vos hay veces me descrestas. Miren. Miren la nubecita. Entonces, ya esa nubecita la vamos a pegar acá. Qué bonita. Pero aquí no me la vas a marcar con el nombre. Le voy a poner lindo día. O con amor, ¿qué quieres que le ponga? Lindo día. Para poder que yo la pueda, que me salga para cualquier ocasión. En las más altas va a quedar. Ahí la vamos a pegar. Muy bien, felicitaciones. Vamos a ponerle por ahí unos toques de sombrita. Está sacando muy lindo. Vamos a ponerle unas sombritas a esta vaina. Paula dice que en la casa de ellas somos bien recibidas. Ay, María, no sabe lo que comemos. Yo voy mejorando, dice Rose. Que nos quiere mucho. ¿Cómo va quedando? ¿Cómo va quedando este asunto? Yo también la quiero mucho. Mi amor, se ve bonita, se ve moderno. ¿Mami está moderno, dice su hija? O sea, son... Moderno. Son trabajos bien hechos. Eso me gusta. Eso me gusta. Moderno. Está hablando acá ya doña Claudia. Moderno. Vea, Yurani. Yurani, ¿no es cierto que usted nos llevó el otro día queso? Si volvemos a Bogotá, nos lleva más. ¿Qué cosa es lo que le toca escuchar aún? Por eso, a todo lo que nos dan, y tengo guardado el pesebre de Rose, para ahorita, para navío. Bueno. Listo, entonces vamos a marcarla. Y listo el pollo. Vamos a marcar este asunto. Oiga, lea, lea ese mensaje, lea ese mensaje. Dice, queridas hormiguitas, desde ahora ya tienen una casa disponible para ustedes en Huitama, Boyaca. Mi casa es su casa. Eh, Ave María, Claudia, Ginette. Ey, Yurani, ¿pa' qué emoción? Mañana le caemos, mijo. Vean. Le estoy pegando por ahí pilas. No, entonces, muchachos, no. Les va a tocar entonces esperar Mari, porque estoy en pleno vivo. Sígalo, sígalo. Bueno, vamos a pegar acá otras nubes. Porque corta el foamy a pulso, le queda derechito. Y también si me queda tosido. O sea, por la regla también me queda tosido. ¿Me podría hacer el favor de decirme que no voy a... Espérense, que yo sí voy a leer esto. Chicos, perdón que se les movió ahí, pero es que pasaron muchas cositas por acá. ¿Me podría decir qué voy a hacer para que no me siga torcido? O un tip, Jenny, espera que me la voy a burlar de usted. Espérense, que es que quedó súper torcidito. Espérenme, Jenny, que me voy a burlar de usted. Si ustedes, por ejemplo, quieren... Esperemos que se quede quieto esto y ya vamos a continuar. Perdónenos ahí, que es que pasó una cosita acá. Ya. Si ustedes quieren poner también de estos corrosquitos por toda esta parte, se les va a ver supremamente hermoso. Ya por cuestión de tiempo es que no lo vamos a hacer. Acá me gustaría, no sé si, ponerle unos corazoncitos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, pero no a todo el mundo le gustan los corazones. Pero mira, justo cuando dijiste unos corazoncitos, en ese momento había un stickercito de Leslie con corazoncitos y se vio acá sobre la imagen y se vio lo más de bonito. Vamos a escribir acá, voy a dejarle esta caja a mi mamá lista para la venta. Que diga lindo día y sale para... Eh, pero ¿dónde está? ¿Qué le pasó a Mari? ¿Mari está acá vendiendo? ¿Acá está? Entonces vamos ahí. Y vamos a marcar. ¡Qué bonito! Son, vea, a mí me encanta tener, a mí me encantan estos días así porque yo pongo cosas para vender, es que entonces no nos queda tiempo para nosotros, ¿no es cierto, mi amor? Eva María, Eva María, ¿con qué marcador? Porque van a decir, ay, pero ¿con qué está marcando, chicos? Dependiendo de la base en la que ustedes vayan a poner este proyecto, pues o sea, ahí es el marcador que ustedes vayan a usar. No sé ustedes sobre qué lo irán a hacer. Raúl, vea, cuando nos cuentan que están enfermitas, nosotros pues les apoyamos en la enfermedad, que perece estar enfermas, pero sí nos angustia saber que están pasando un momento maluco. A ver, Naren, ¿qué es el ataque de risa? Doña Claudia dice, espere, espere, que me voy a burlar de ustedes. Entonces, ah, a mí me voy a burlar de quien de Jenny, que es la que le queda torcido. A mi mamá se le olvida hasta cuando se va a burlar de alguien menos de mí. Vea, el tip mejor que les podemos dar es que entren a ustedes y cierren de corte, de bomi, porque ahí les enseñamos todo el corte. Pero ella no entendí, ella dijo que le quedaba torcido dónde, en qué parte. Lo que yo le digo siempre a todos los que entran, sea al taller virtual o sea taller presencial en Fomi, lo que más les digo es que sí o sí tienen que ponerse a cortar circulitos. Y soy demasiado clara con todas mis alumnas y les digo, hasta que usted no haga círculos perfectos, no me haga absolutamente nada en Fomi, así de sencillo, ¿cierto, madre? No, pero para repetir todo. Esa caja aquí nosotros la vendemos a 16. Paula dice, salud para todos. Mi niño, llévate el dios con fiebre, que maluco, es de los enfermos. Ay, Paula, mi mamá también está enfermita. Que venja también está enfermita. Melisa, ¿a usted le gustaría aprender a escribir así? Tenemos unos talleres virtuales espectaculares para que vean, pues, como... Y le aseguro que son casi garantizados. Paula, ¿a usted también quiere aprender a escribir así? También le vendo el taller. Dicenlos que son muy recomendados los talleres. La verdad que sí. Son muy, muy buenos estos talleres. Miren, pues, como me quedó linda la caja que voy a vender. En forma inmediata. Que se seque un segundito. Y listo el pollo. Siempre coge el marcador, que no es. Ya vamos a terminar. El que se fija cuando va a coger es que ya. Ya hay unos que ya tienen la puntita chata para hacer... Tengo marcador. Me fijo en la punta en si es viejito, si es nuevo, si está acabado. Que solo me sirve para puntear, para saber por qué todos los usamos de forma diferente. Jenny, entras a Google y ahí te fijas en qué edad, por ejemplo, el precio que nosotros damos, te fijas cuánto sería en dólares o en tu peso. Y ya, con eso, con eso ya sabes toda la información que nosotros damos. En un momentico vamos a subir la promoción de esta semana que va a ser solo hasta el lunes. Recuerden que tenemos talleres virtuales disponibles para que no se los vayan a perder. No, es que me encantó, quedó hermoso. Pero yo sí le voy a decir una cosa, mi amor, aquí puedes así... Cuando yo la molesto, la molesto, pero cuando tengo que reconocer las cosas. De los arcoiris más lindos que he visto. Para que vea cómo soy. Pero es que me encanta taparle la boca a mi mamá. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer un arcoiris? Y siempre... ¡Mmm! ¡Otro arcoiris! No, escuchen a Ángela. Todos vamos, nos va a tocar ponernos a hablar por Ángela porque esto está muy horrible. A ver qué dice. Yo estoy en la cama con un solo riñón y tiene una piedra grande y duele demasiado. Ay, Ángela, bendita. Como quisiéramos para quitarte ese dolor. Pues, declaremos ya. Eso. En este momento, todo el mundo vamos a orar por Ángela y le vamos a decir. Ángela, te declaramos sana en el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo somos sanos. Acuérdense que Él dice que si oramos, que si todos nos reunimos en oración, Él nos va a escuchar. Listo, ya vamos a terminar. Ya dice que si los talleres nuestros son solo de ellos, también por la noche. Es que los talleres de nosotros ya fueron dictados. Exacto. Entonces, usted compra el taller, lo paga, yo le doy el ingreso al grupo porque eso lo hacemos por WhatsApp y por WhatsApp atiendo soy yo. Y listo. Usted ya lo ve a la hora que quiera, la cantidad de veces que quiera, lo devuelve, lo para, lo adelanta y hace con ese taller, mejor dicho, lo va a usar a su tiempo, a su conveniencia, a su horario, todo lo que necesite. Y listo. Y listo. Es demasiado sencillo. Porque si ustedes preguntan en el WhatsApp por la información de los talleres virtuales, van a ver que ninguno tiene una hora. Porque es que ya fueron dados. Yo creo que ya es hora de cortar este video porque están hablando de la guarda llena. Ah, sí. Pero ya le diste rechazar. Sí. Sí, ya. La vamos a ver. Niñas, niños, miren qué belleza de caja, miren qué cosa tan linda. Se les quiere mucho, mucho, mucho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por participar. Recuerden que si quieren aprender a escribir así de lindo, tenemos el taller para que participen. Miren qué cosa tan bella. Ya yo estoy feliz porque ya saca, la pongo allí de primerita. Para los presenciales tienen que estar pendientes de las fechas. Tienen que estar súper pendientes de qué ciudad vamos a estar. Si estamos en Medellín o en otra ciudad. Y ahí están pendientes. Listo. Chico. Ani, hola y chao. Hola y chao, mi Ani. Chao, chao. Se les quiere mucho, mucho, mucho. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos siempre. Es que qué hermoso acá, lo voy a hacer por madre.